Es el tercer año que tenemos la jubilación mínima congelada. Recuerden que primero se les sacaron aquellos 248 pesos que se les dio. En el año pasado se les sacó, se nos dio un 3% que se nos descontó en enero a todos, pero también en la jubilación mínima, que tal vez podía haber quedado. Y ahora se está dando un 3% a las jubilaciones mínimas y pensiones por sobrevivencia, que son las pensiones de la ciudad, también a cuenta de futuros aumentos. O sea que se va a volver a sacar en enero cuando se dé el aumento general. Lo que piden es que eso sea un aumento. Que sea un verdadero aumento, por lo menos dado a las jubilaciones mínimas. Hace 3 años que están congeladas en 17.200 pesos. Por lo tanto, es 3.05 de BPC que no ha avanzado. Y la forma en que la jubilación mínima mejoró fue que durante 15 o 16 años, siempre en julio tuvimos ese pequeño aumento que hizo que eso fuera mejorando. Yo siempre explico algo. Si ese pequeño aumento, que siempre es suficiente, todos lo sabemos, y todos decimos 17.000 pesos no alcanza para vivirlo, tenemos clarísimo, siempre lo dice Sisto, quien vive con 17.000 pesos. Pero también decimos esto, si no hubiera tenido esos pequeños aumentos, estaríamos alrededor de 9.000 pesos de jubilación mínima. O sea, qué importante que fueron para, aunque sea llegar a los 17, porque 17 es mejor que 9, fueron los aumentos. Bueno, hace 3 años que eso no sucede. O sea, una política que no se continuó y que debería, porque es la que mejora justamente a aquellos jubilados, que son los más vulnerables, que son los que ganan la mínima. Hay otro reclamo también. Por supuesto. Siempre tenemos los reclamos de las viviendas. O sea, hay un presupuesto de vivienda que no se ejecutó en este periodo de administración de este gobierno. No se ha ejecutado el presupuesto de vivienda. Tenemos más de 6.000 jubilados anotados por vivienda y no se ha ejecutado ni siquiera, aún no se ha llamado licitación. Las viviendas que se han entregado venían licitadas desde la administración anterior, pero ahora realmente ese presupuesto, fíjense en la fecha que estamos, el año que viene ya son las elecciones y no se ha ejecutado el presupuesto. Seguimos teniendo el drama de los órdenes, los tickets, donde siempre decimos que los jubilados, de menores jubilaciones, no la del 17, de menores, de 20, 25, se rifan el remedio que van a tomar. O lo toman menos, porque no les alcanza el dinero para tickets y órdenes y eso ha sido un reclamo siempre nuestro que está. O sea, hemos enviado cartas, ustedes lo saben, hemos llevado cartas al Poder Ejecutivo, hemos pedido reuniones, este ha sido el único Poder Ejecutivo que no nos ha recibido. Todos, desde el comienzo de la democracia hasta ahora, los jubilados hemos sido recibidos y escuchados. Eso no quiere decir que se nos tenga que decir todo que sí, pero que se nos reciba y se nos escuche y se escuchen las razones. Concretamente en esta movilización que convoca UNASPU, se va a realizar en Montevideo, van a participar asociaciones de jubilados de todo el país, ¿cómo va a ser la movilización? La movilización va a ser, va a empezar 10.30 en la Plaza del Entrevero, con caminando hasta la Plaza de la Independencia. Vamos a tener transporte para todas las asociaciones del país, o sea, como las otras veces, que había asociaciones de Rivera, de Artigas, gente que realmente para llegar a una movilización estuvo mucho tiempo viajando. ¿Cómo tiene que hacer el que esté interesado en ir? Y el que esté interesado en ir, lo único que tiene que hacer es anotarse a nuestra asociación, porque nuestra asociación va a sacar ómnibus, como siempre lo hemos hecho. Siempre le decimos a la gente, esto no es una excursión de diversión, esto es un lugar en el que vamos a defender derechos, a reclamar cosas, por lo tanto el ómnibus no tiene costo. Es más, le digo a todos, anótense, queremos esta vez que juega en la calle se puede llegar más de un ómnibus, porque es importante. Ahora es ahora, recuerden, la última rendición de cuentas. Si esto no se prueba ahora, ya no se prueba más, porque el año que viene, año electoral, no se puede hacer ningún cambio. O sea, que es nuestra última oportunidad de aprobar que, por favor, este 3% que se dio cuenta en las jubilaciones, quede en esas jubilaciones. O sea, tiene que haber un sentimiento de humanidad para esas personas, que son las que menos ganan. Yo quisiera, siempre lo digo, qué es lo que hace, por qué no hay ese sentimiento de darse cuenta la necesidad que tienen esa cantidad de jubilados, no solo los de la mínima, hablemos de los de 20, los de 25, que tampoco les alcanza. Pero bueno, por lo menos que se deje este 3% y de una vez por todas se descongele la jubilación mínima. Es nuestro reclamo, se lo vamos a decir al presidente, se lo vamos a decir a las autoridades de gobierno. Reclamamos en esta administración como hemos reclamado en todas, en las anteriores y en las que vienen, porque estamos para defender a los jubilados. Y eso es para los que estamos, además de para otras cosas, las asociaciones jubiladas. Así que nos invitamos, vengan, anótense, llevemos dos ómnibus de jubilados para reclamar derechos el jueves 14 de septiembre a las 10.30 horas, estaremos en Montevideo, con nuestras banderas. Con Sojupén, Juan Lacaze, siempre presente en reclamo de derechos.